Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Tony y me podéis encontrar en la tienda de BikingPoint Girona. En el vídeo de hoy no hablaremos sobre ninguna novedad, simplemente queremos hacer un vídeo explicándoos los diferentes tipos de bicicleta de carretera que hay en el mercado y así poderos ayudar a escoger un tipo de bicicleta u otra. En un momento empezamos con el vídeo. Cuando llega el momento de cambiar la bicicleta de carretera o simplemente te estás planteando comprarte tu primera bicicleta de carretera, hay que saber muy bien los tres tipos de bicicletas que hay para poder así elegir la que mejor se adapte a nosotros. Una bicicleta que busque comodidad 100%, queremos una bicicleta que llanee súper rápido o queremos algo que sea muy escaladora, una bicicleta muy escaladora que suba muy bien pero que también que se defienda en todos los ámbitos. Para empezar, hay tres tipos de modalidades de bicicletas de carretera. Sería una Endurance como esta Giant DeFi que tengo por aquí, una bicicleta Aero como es la Giant Propel o en Scott sería la Scott Foil o una escaladora como la que tenemos aquí, clásica, que es la Masi Team Race. También hay escaladoras como la TCR o la ADIC RC. Tres bicicletas que a simple vista dices, bueno, tienen dos ruedas, un cuadro, son muy parecidas, sí. A simple vista sí, pero en realidad no son tan iguales. Y ahora vamos a ver un poquito los detalles principales que marcan estas diferencias. Empezamos por el prototipo de ciclista. Esa es la primera pregunta que os tenéis que hacer. ¿Qué vais a hacer? Si queréis competir o queréis una bici muy rápida, si os gusta mucho llanear rápido y rodar, rodar y rodar o queréis una bicicleta para la aventura dentro de los márgenes de una carretera y sobre todo priorizando la comodidad. Si queremos comodidad, tenemos que ir a una Endurance. Comodidad o aventura. Bicicleta Endurance. Queremos llanear muy rápido, rodar rápido, que también vaya bien a la hora de subir, pero que el principal fuerte sea el llano. En este caso, por un concepto aero, como esta Propel, la Foil o incluso la Masi Arrow. Y si queremos una bicicleta más versátil, que se defienda muy bien subiendo, pero que también llanee bien y que dentro de unos márgenes sea muy cómoda, tenemos que ir a una bicicleta escaladora, que básicamente una bicicleta escaladora es una bicicleta clásica, como las de toda la vida, que sirven para todos, pero que gracias a su geometría nos permiten tener una bicicleta un pelín más nerviosa. Algo que ya he dicho mucho, y creo que lo he dicho antes, es el efecto tirante del cuadro. El efecto cuadro es muy importante, cómo está diseñado, cómo están penchados los tubos del cuadro, donde hay más carbono, donde hay menos, para que sea más rígida o menos rígida la bici. Flexe más en según qué zonas o no. La tija es muy importante si nos centramos en la zona de la tija. Parecen iguales, esta ya la conocemos en esta Giant DeFi con la tecnología de Fuse, que es una tija en forma de D, en este caso es la SL, que es estrecha más en la parte de arriba, y esto hace que cuando vamos encima de la bici, me pondré por aquí, a ver si se ve, cuando tenemos el peso en esta parte, con el rodar, todo esto flexa muchísimo, como podemos ya apreciar un poco en el vídeo. Esto no afecta a nuestra conducción de manera negativa, no nos va a costar más tirar, ni ningún concepto parecido que nos pueda llegar a la mente, simplemente absorbe muchísimo las vibraciones y se nota mucho. Además, le sumamos los tirantes, que vemos que hay mucha distancia, mucha separación, desde lo que vendría a ser el cierre del sillín, que es aquí arriba, hasta donde están los tirantes unidos al cuadro. Esto también permite que el carbono flexe y tenga menos vibraciones hacia el cuerpo. Todos son detalles que se notan muchísimo. Después, la posición en una bicicleta Endurance como esta, siempre va a ser un pelín más relajada que, sobre todo, una aero o una escaladora, que esto siempre se puede llegar a ajustar un poco con los espaciadores de la tija, pero nunca va a ser igual la posición en una bicicleta como esta, aunque a simple vista lo parezca. Hay más matices que hay que destacar sobre una bicicleta Endurance, y es que muchas van a llevar un manillar plano, o sea, redondo, pero que en la parte donde nos agarramos, en la parte superior, siempre va a ser un pelín más plano, para tener mayor comodidad a la hora de rodar y de agarrar, y también que, según qué tipo de manillar, si es de carbono mejor, va a flexar al tener esta forma y va a eliminar más vibraciones. Otra diferencia, por ejemplo, entre una Endurance y una escaladora, es la distancia entre los ejes, o sea, de esta punta de aquí hasta aquí, ejes de la rueda. Entre más distancia hay entre ejes, más cómoda y estable será la bici. En este caso, una como la Defi, una Endurance, va a ser mucho más cómoda, pero siempre hay un pero, será mucho más estable bajando, incluso si hacemos alguna carretera un poco rota también vamos a tener un plus de seguridad, pero a la hora de subir esto se nota, se nota que la bici es más lenta, es un pelín más barco, que lo digo yo, no es como... Bueno, no tiene la chispa que tiene esta bici, por ejemplo. Y eso, bueno, influye si queremos ir para una bici que sea muy buena escaladora. Esta sube muy bien, porque es la que tengo yo, y tengo que decir que sube muy bien, porque al final es una bici ligera, está muy bien pensada y sube muy bien, pero comparándola con una Masi Team Race o una TCR, que yo puedo hacer la comparación con una TCR, hay que decir que estas tienen una chispa que no encontrarás en una Endurance o incluso en una Aero como es esta Giant Propel. Así que ya hemos descrito un poco cómo es una bicicleta Endurance. Básicamente, comodidad, más distancia entre ejes, lo que permite tener más estabilidad, y también, como norma general, las Endurance tienen un paso para un neumático más ancho de lo habitual. En este caso, la DeFi es un 38, pero hay Scots que permiten más de un 32, o sea que hay que valorar esto, un neumático más ancho, para poder tener ese plus de comodidad. Si tienes en mente una Aero, porque estéticamente suelen ser mucho más bonitas, porque son unos rasgos más agresivos, más competitivos, está bien. Es una muy buena opción, pero hay que saber que, como norma general, serán más incómodas y que sirven muy bien para llanear, pero para subir, bueno, no tiene la chispa que tiene una escaladora, eso está claro, y hay que decir que se notan mucho más las vibraciones o la carretera en mal estado, pues nos va a influenciar mucho más, sobre todo al paso de las horas. Aún así, a día de hoy hay la versión que es muy agresiva, como podríamos decir, una Scott Foil, que es muy aero, y después está esta Giant Propel, que es muy aero también, pero mantiene unos mínimos, una geometría prácticamente igual a la TCR, de que tiene esa chispita aún de una escaladora, pero hay rasgos que harán que no sea lo mismo. Si vemos la estética, es increíble, todas las aero son bonitas. Si la comparamos con una Endurance o con una escaladora, vamos a ver que el cuadro es completamente diferente, tubos más sobredimensionados. En este caso, si lo comparamos con la DeFi, vemos que los tubos son más estrechos, o sea, si a simple vista vemos que es más estrecho, pero luego que si lo miramos desde arriba, es un pelín más ancho. Esto en la DeFi. Si nos centramos en la Propel, que es la versión aero, tenemos unos tubos mucho más anchos a simple vista. Si lo miramos desde arriba como si estuviéramos encima de la bicicleta, vemos que sí que son un pelín más delgados, porque la aerodinámica es el principal motivo de esta bicicleta. Buscar la mejor aerodinámica posible. Los tubos, cómo están diseñados, cómo vemos que son más anchos de la parte de delante, luego se van haciendo más estrechos. Y os diréis, esta tija es igual que la de la DeFi, es en forma de D, entre muchas comillas. Es plana por detrás y vemos que es una forma de D un pelín rara. Sí, esto va a flexar, pero muy mínimamente, porque si nos fijamos, la tija es muy estrecha, así que es plana por detrás, pero es más larga, es más aero. Esto hará que se mantenga muy rígida la bici. Sí que va a flexar mínimamente y en las vibraciones se van a disipar un pelín, pero ya te digo que no. En comparación a esto, la DeFi es un sofá, la Propel no tanto. También son más largas, como norma general. La distancia entre la punta del sillín y el centro de la potencia va a ser más larga que no. Una Endurance como la DeFi. Después, manillar plano, pero más ancho que no el de una Endurance, como norma general. Y la posición va a ser mucho más racing. O sea que tenemos una posición más larga. La distancia entre ejes, eso sí, es menor que la de una Endurance, como norma general, porque nos interesa tener una bici nerviosa, que si tenemos que hacer un sprint, responda rápido. Y en este caso, la Propel está pensada para esto. Una bici no tan ágil a la hora de subir como una escaladora, pero que se mantenga estable, pero tenga la chispa esa sobre todo para sprintar en llano y, cómo no, poder ganar en esos sprints. Datos que también destacan de una Aero. Es la rueda de perfil. Vemos que rápido montan un perfil de 40 o 50 en este tipo de bicis. O incluso, según qué modelos, varía el perfil entre la rueda delantera y la trasera. Esto es muy importante para rodar. Luego, a la hora de subir, el perfil hará que sea un pelín más lenta la reacción de la bicicleta. Pero, ya digo, no es la bici ideal para hacer muchos puertos de montaña, aunque bien se defiende. Esto siempre lo digo. Y poco más que decir de estas bicicletas, tanto de la Endurance como la Aero. Ahora vamos a hablar un poco sobre las escaladoras. Y hablando de escaladoras, hemos cambiado un momento la Propel por esta Addict RC, la escaladora de Scott, para que también veamos un pelín cómo son las Scott. Aunque, para mí, si hablamos de una bicicleta escaladora, en este caso con las bicis, estas dos que tengo aquí, la Masi es la que se mantiene más firme a esa esencia. ¿Por qué? Tubos clásicos. Una escaladora, como norma general, será una bicicleta con tubos clásicos, rectos, sin ningún secreto. No serán las más bonitas estéticamente, a lo mejor. Esto va a gustos. Pero, al final, son unas bicicletas que te permiten subir muy bien. Son muy ágiles. Pero, lo mejor es que, como os he dicho antes, son las de toda la vida. Y te permiten rodar muy bien. Y también son cómodas. No va a ser una bicicleta, tampoco, muy incómoda. Es lo que se ha llevado siempre, ¿no? Pero, ¿por qué? Digo que esta es la que mantiene más la esencia esta escaladora. Por los tirantes. Parece una tontería, pero vemos aquí que, en la Masi, los tirantes son bastante delgados. Eso sí. Pero atacan directamente al mismo sitio donde está el tubo superior del cuadro. Vemos que hay como un nervio que va por aquí, boom, y se une con el tirante. Esto, para mí, es la clave de una bicicleta escaladora. En esta Scott, que también es una escaladora, que va muy bien. No voy a echar nada en cara a esta bicicleta. Pero, esta, si nos fijamos, tiene la tija en forma de D. Mientras, perdón, que la Masi es una tija redonda convencional. Y los tirantes atacan bastante por debajo del tubo este, o del cierre del sillín. Hay bastante distancia. Esto hará que esta bicicleta sea un pelín más cómoda, pero yo creo que pierde algo de reactividad. Si tenemos una bicicleta cuyos tirantes atacan aquí, esto va a flexar menos. La parte del sillín va a flexar menos. Y tendremos la chispa que nos interesa muchísimo. Sobre todo, si nos gusta subir y disfrutar de las subidas. Una bici que te levantes y ¡pam!, reaccione. Pues, con una bici de este estilo, donde los tirantes se unen por el mismo sitio donde el tubo superior, esto hará que la bici sea reactiva. No va a absorber tanto las vibraciones. No va a ser tan cómoda, eso está claro. Por eso, la ADIC RC se lleva como el plus este. No tenemos una escaladora cómoda, que esto está muy bien. Pero, la Masi Team Race o una Giant TCR, para mí, son las que son una verdadera bicicleta escaladora. Hay que decir que en bicicletas escaladoras, ya no la Masi, la Scott o la otra, ambas, todas, son, como en una general, más ligeras. Después depende mucho el montaje, eso está claro. Pero una bicicleta escaladora, en comparación a una Aero, como es la Giant Propel o una Endurance, como es la propia Giant DeFi, estas dos últimas siempre serán un pelín más pesadas. Porque una Aero tiene ruedas de perfil, que siempre pesarán un pelín más. Tubos del cuadro sobredimensionados, esto también, quieras o no espeso. Y después, por ejemplo, una Endurance está pensada para absorber muy bien, ir a la aventura, que la carretera se puede complicar. Y tenemos sitios más reforzados para que, a pesar de la flexión del cuadro, lo soporte sin ningún problema. En cambio, este tipo de bici, la escaladora, como es la tradicional, me repito más que la Ajo, eso permite tener un cuadro más simple y más ligero. Esto es el pro que tiene. Si vemos una TCR o una Masi o una Scott muy bien equipada, tenemos una bici de 7 kilos como mucho. Hay TCRs que salen de serie, que le montan los pedales y están menos de 7 kilos y medio. Y no te estás gastando a 10.000 euros. Y esto es porque es una bicicleta, como en general, escaladora. Luego, ya hay muchísimas marcas y muchísimas cosas, que ya lo sabemos. Pero en este caso, hay esto. Como he dicho antes, la distancia entre ejes es muy importante. En una Endurance, mayor distancia, más seguridad y estabilidad. En una Aero o en una escaladora, sobre todo, la distancia entre ejes va a ser más corta. Vamos a estar más encima del eje de la rueda delantera. Vamos a sentir que la rueda está más pegada a nosotros, igual que la rueda de detrás también lo estará mínimamente. O sea, tenemos menos distancia entre ejes. Esto hace que la bici sea mucho más nerviosa, pero también más inestable. Yo he podido notar en una TCR que, viniendo de una Scott Foil, la comparación, es que la Scott Foil sea muy estable a la hora de bajar, no te dé la sensación de velocidad yendo muy rápido. Y que en una TCR, yendo al mismo ritmo, ves que a la hora de trazar curvas, puedes cambiar el peso de manera más rápida, pero también haciendo que sea algo más insegura la bici. Porque más sustos te llevas. Con la Scott Foil era mucho más barco, a la hora de trazar más limpio. Y en la TCR, cuando había muchas curvas seguidas e ibas muy rápido, era como la sensación de voy tumbado hacia la izquierda y me levanto rápido a la derecha. Y eso hace que sí, la sensación sea brutal, porque es como vas más rápido de lo que parece, pero también es un pelín más insegura. Y la verdad que se nota, porque al tener tu cuerpo más encima de la rueda, eso hace que, como un bici de montaña, la sensación a la hora de hacer curvas se cierra antes, como el hecho de girarse. Como se puede girar la rueda de repente. No es así, porque al final son bicis seguras, pero la sensación que tengo en comparación a ambas bicis es esa. Que a la hora de nervio, el nervio que me va muy bien para subir, a la hora de bajar me hace que tenga que estar un pelín más al loro. Ahora que voy con esta Giant DeFi, tengo que decir que vamos al mismo estilo que la foil. Es más segura, más estable a la hora de bajar. Un cambio que lo he notado muchísimo. O sea que es muy importante esto, la distancia entre ejes. En una escaladora, como he dicho, va muy bien para subir, pero para bajar no lo es tanto. Igual que para llanear. Esto ya también depende del tipo de ruedas que llevamos o no, pero para llanear una bicicleta más larga entre ejes será más estable. En este caso, la Propel me gustaría llegar algún día a poder probarla porque mantiene las mismas geometrías que una TCR. Y supongo que al final el hecho de cómo está pensado el cuadro se va a mantener estable, mucho más estable que una TCR a la hora de llanear. Eso no cabe duda. Después de toda la chapa que os he dado, espero que hayáis podido sacar algunas conclusiones. Os haré un breve resumen. Bicicleta Endurance. Para gente que busca comodidad, eso ante todo. Después, tienes pensado hacer viajes con la bicicleta de muchísimas horas o muchos días. Buscas comodidad por factores físicos o cualquier situación que requiera comodidad. Una Endurance. ¿Queremos una bicicleta que estéticamente sea increíble? Un aero, eso por supuesto. Ya que los tubos del cuadro son más grandes, con esos nervios que hacen que corte el aire de manera perfecta. Y básicamente es que te dan una estética increíble. Eso, busques una estética increíble, pero tienes que ser consciente de que es una bicicleta perfecta para llanear, pero que puede ser un pelín más incómoda, eso hay que tenerlo claro, tendremos una bicicleta aero. Y después, si queremos algo tradicional, como son las escaladoras, o que nos gusta subir mucho, disfrutamos subiendo, pues una escaladora sería lo ideal, porque son más ligeras, como norma general, y tienen un diseño clásico que va muy bien para subir, pero se defienden muy bien en todos los ámbitos. Así que espero que os haya podido solucionar algunas dudas, cualquier cosita en los comentarios. Sé que es mucha información y hay que gestionarla bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, espero que le deis a like, cualquier cosita, como he dicho, en los comentarios. Y si queréis estar al corriente de futuros vídeos, os invito a suscribiros. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.